LG Ericsson LG Ericsson nace de una integración de marcas un co-brand a través de un John Venture entre LG, una empresa sudcoreana y una empresa sueca Ericsson estamos hoy día comercializando centrales telefónicas desde una capacidad pequeña, 3 lineas, 8 extensiones hasta 1200 puertos en centrales digitales IP híbridas y también centrales de IP puro. Estamos trabajando hoy a través de nuestros mayoristas con quienes hemos desarrollado una fortaleza con la marca a través de incrementar el número de integradores que llevan las soluciones al usuario final en adicional también llevamos proyectos en conjunto a través de los carriers y llevamos especificaciones de cada una de las centrales para proyectos de licitación, para gobierno o algunos proyectos específicos de volumen siempre a través de nuestros mayoristas o en colaboración con ellos apoyando constantemente a nuestros distribuidores. La central Arias Ojo es una central digital que iniciamos con 3 lineas, 8 extensiones y llegamos a crecer hasta 12 lineas, 48 extensiones contamos con bastantes facilidades que nos pueden dar una ventaja competitiva como CorelID, grabación de llamadas conferencias y bueno, hoy día es una central que nos ha dado bastante presencia en el mercado micro y PYME otra de las centrales importantes es la central Arias Ojo IP esta central nos da fortaleza con la aplicación de troncal digital E1 o PRI en la misma tarjeta así como troncales ZIP dentro de esta central también podemos integrar lo que son extensiones en protocolo H323 para extensiones IP o bien en lo que son aplicaciones a través de Subphone así como poder dar solución a aquellas empresas de multisitios con una solución de networking otra de nuestras centrales es IPEX MG con una central podemos lograr soluciones hasta los 564 puertos una solución digital IP híbrida que nos permite integración de líneas análogas digitales e IP así como extensiones del mismo tipo en esta central ya trabajamos dos protocolos en IP H323 propietario como el protocolo ZIP en adicional cumpliendo con una gama de soluciones de voz también podemos integrar tanto aplicaciones propietarias como de terceros dentro de ellas podemos tener integración con Smartphone lo que es mensajería unificada lo que es comunicaciones unificadas lo que es videoconferencia así como podemos integrar tecnología de otras marcas hablando de terminales telefónicas IP en protocolo ZIP esta central viene para una aplicación en oficina o también para el servicio hotelero gestión hotelera tanto en cadenas como en grupos hoteleros hoy día podemos trabajar con aplicaciones de software a nivel de front desk así como algunas aplicaciones robustas con la certificación como es el caso de Opera versión 5.0 de Microsoft Fidelio otra de las centrales adicionales sería nuestra central de IP puro con la cual podemos llegar desde módulos de 50 puertos hasta 1200 puertos esta central puede también tener una expectativa de crecimiento hasta soluciones de los 30 mil puertos y el tipo o el el